...desde Santa Rita, salen los participantes de esta prueba, la salida es mala para el ejemplar Mayor F, está quedando en el último lugar, viene claramente Papayaki a tomar el primer lugar, despega, saca tres cuerpos en el primer lugar, en el segundo anda el ejemplar Elmos Famous, en el tercero señor Quiquiño, en el cuarto corre el caballo Sadar, en el quinto anda Poznan, mientras que Light Classic y el ejemplar Mayor F están entre los últimos lugares, Papayaki con Yonder Rodríguez, se viene a marcar parciales en 21 y fracción para los primeros 400 metros, está dominando Papayaki, sacó seis, siete cuerpos en el primer lugar sobre Elmos Famous, en el tercero viene pasando Sadar, en el cuarto corre el caballo señor Quiquiño, cuando comienzan el giro del último codo, en esta competencia válida para el cinco y seis nacional, está dominando Papayaki en la recta final, el número seis en 48 para 800, mantiene ventaja en el primer lugar, el caballo Papayaki en el segundo puesto, central ahora tratando de acercarse al caballo señor Quiquiño, pero está dominando Papayaki, muy fáciles, gana la carrera, el caballo señor Quiquiño para el segundo, domina Papayaki, afloja pero tres ventaja, señor Quiquiño para el segundo, domina el seis, ganó Papayaki, segundo señor Quiquiño, tercero Elmos Famous, cuarto Poznan, quinto Sadar, sexto Mayor F, séptimo Light Classic, retira.